ya entonces en este vídeo voy a explicar cómo usar este este plugin o script de javascript para darle este efecto de lo que le llaman la caja de luz o live box usando fancybooks aquí solamente tengo ahorita un archivo html casi sin nada mira en mi carpeta de imágenes tengo una foto mini que es esta pequeña foto tengo dos versiones la versión pequeña y tengo la versión grande en realidad no es la misma que agarró un corte pero ya depende de ti cual quieres que represente la pequeña y cual la grande ya entonces solamente tengo html aquí voy a añadir un enlace mira voy a añadir un enlace y el enlace quiero que dentro del enlace voy a colocar la imagen grande que vendría a ser foto foto punto jpg y acá voy a poner no sé le voy a poner la foto grande se me ocurre el alt ya sabes que es un texto descriptivo de la imagen y aquí con esto estoy convirtiendo mira voy a guardar hasta aquí voy a guardar esto voy a darle un opening browser con eso tengo ah perdón 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 acá mira estoy poniendo la foto grande dentro del enlace por no tengo la foto grande y mira aparece la manito pero en realidad lo que yo quiero ver primero es la foto pequeña entonces voy a poner foto mini mira foto mini y al refrescar aquí tengo esta foto mini y mira que aparece una manito porque ya es un enlace pero el darle clic no me lleva nada porque no me lleva nada porque en el hrf del enlace no hay nada está vacío entonces aquí es donde colocaré que lo que quiero que pase al darle clic al enlace es que me lleve a la foto grande entonces aquí voy a poner images foto punto jpg que logro con eso guardo mira guardo y al refrescar lo que pasa es lo siguiente al darle clic al darle clic me lleva a la foto grande no o sea es un enlace que no me lleva a una página web en específico si no me lleva a abrir en el navegador ese recurso esa imagen que foto punto jpg que es ésta ya bueno antiguamente la web será así las galerías de los sitios web serán así pero luego con el incremento de scripts o de javascript en una web te permitía lograr estos efectos como el que ahora queremos hacer entonces yo voy a aplicar aquí el efecto de de la caja de luz usando fans y vos entonces me voy a la web de fans y vos esta es la web de fans y vos estoy en fans y apps puntocom es las fans y box 32 porque estoy en la documentación ya bueno en la descripción del vídeo te voy a poner este enlace ya para que lo tengas para que puedas ingresar aquí porque acá está toda la aquí está toda la la documentación o las instrucciones que necesitas para implementarlo entonces puedes leer todo esto ver con qué qué es lo que necesitas cuáles son las dependencias que quiere decir las dependencias que necesita esto para funcionar necesita jquery 3 la versión 3 a más tú sabes descargar jquery si saben descargar jquery yo puedo venir aquí y voy a ir allí cuero y puntocom y lo voy a descargar acá está te acuerdas la última versión 3 4 1 y aquí le daré un clic derecho guardar como y lo voy a guardar en mi carpeta ejemplito fancy y voy a crear una carpeta js voy a crear una carpeta js y ahí estoy guardando mi archivo de jquery ya al menos necesito eso primero ya está luego qué más necesito me dice el setup cómo se configura ya necesito un html ya está mira tenemos el html necesito vincular la hoja de estilos de fancy box necesito vincular mira aquí el jquery que acabamos de descargar y el script de fancy box pero de dónde descargamos la hoja de estilos de fancy box y de dónde descargamos el fancy box de javas js fancy box min js este de aquí mira y se descarga fancy box download fancy box y aquí puedo irme a a github a github aquí este enlace que dice github le doy clic puedes irte a la carpeta que dice dist a esta carpetita que dice dist o de distribución y aquí buscamos acá mira aquí está la hoja de estilos jquery fancy box min punto ccs le das clic mira aquí puedo darle clic en row mira aquí está toda la hoja de estilos inmensa igual le das clic derecho guardar como y esta hoja de estilos la voy a guardar en mi carpeta ccs pero no tengo carpeta ccs así que la voy a crear y aquí dentro de la carpeta ccs voy a guardar el jquery fancy box min ya está esto qué más necesito voy a retroceder nuevamente aquí retrocedo un nivel más aparte de haber de descargar el fancy box min ccs voy a descargar el jquery fancy box min js que es el archivo de javascript le das clic vas a rojo para verlo en todo su esplendor aquí está y nuevamente clic derecho guardar como y lo vas a guardar en la carpeta j s aquí ya está ya está entonces yo tengo todos los archivos a ver en primer lugar tengo jquery no la versión 3 4 1 luego tengo el jquery fancy box ccs la hoja de estilos y el jquery fancy box min j s que es este a ver lo vamos a verificar en nuestra lo vamos a verificar en nuestro en nuestra carpeta de art en nuestra carpeta del proyecto mi carpeta principal se llama ejemplito fancy ahí está la carpeta ccs con la hoja de estilos acá está la hoja de estilos y aparte en la carpeta js tengo el jquery 3 4 1 y el jquery fancy box min acá está todo ya entonces ya tengo todo esto voy a ver aquí la documentación lo voy a vincular pues voy a vincular la hoja de estilos voy a vincular los scripts al final para tener todo listo ya como vinculo hoja de estilos link ccs carpeta ccs y se llama jquery punto fancy box punto min punto ccs ya está ya está vinculada la la hoja de estilos ahora al final antes de cerrar el body voy a vincular los scripts primero el el script llamado jquery jquery guión 3.4.1.min.js es este y luego el otro script el jquery punto fancy box punto min punto jcs recuerda como ya te había dicho antes este orden es importante primero el jquery 3.4.1 y luego el jquery fancy box porque esta es una dependencia o sea necesitamos de este archivo previamente por eso primero se vincula a este las hojas de estilo como de costumbre se vinculan en el head en la parte superior ya tengo eso guardas que más me dice la instrucción aquí how to use mira acá tengo ya tengo el enlace tengo la imagen simplemente debería añadirle este atributo data fancy box aquí le debo dar el atributo al enlace entonces voy a mi enlace y le doy el atributo data fancy con eso debería bastar guardo a ver vamos a ver voy a retroceder aquí refresco y al darle click o no funciona no funciona y es que algo nos ha faltado que pudo salir mal está vinculada a la hoja de estilos déjame ver jQuery fancy box min jQuery 341 min JS ya a ver como estoy aquí ahorita vamos a ver que pasó ya voy a abrirlo en el voy a abrirlo en el en el en el Chrome ya no funciona vamos a ver que pasó le voy a dar un inspeccionar y probablemente aquí me debe dar alguna alguna pista de por qué no funciona SRC ya está aquí quiero ver los recursos está cargando todo todos todos los archivos se han cargado acá por al menos sé que por ahí no va el error todos los archivos se cargaron a ver voy a ir nuevamente a la documentación debe tener el atributo data fancy box ah es que yo le di data fancy mira y el atributo debe ser data fancy box falta cerrarlo con el box ahí está ahora sí voy a refrescar aquí a ver refresco y ahí está ahí está sale la flechita para cerrar y ya está acá está funcionando en el chrome puedo abrirlo en el safari también refresco aquí y también funciona sin problemas igualito funciona ya ya luego lo demás es ccs para ti ya lo demás es ccs a ver se me ocurre darle una pequeña clase ya esto sería un extra esto ya no tiene que ver nada con fancy box ya yo voy a crear una hoja de estilos adicional style.ccs ya tengo una hoja de estilos adicional voy a vincular la hoja de estilos adicional ya vinculé la hoja de estilos y a ver voy a añadirle una clase a este enlace mira le voy a dar una clase le voy a dar la clase thumbnail thumbnail le doy esta clase y en mi ccs que acabo de crear acá voy a decir thumbnail y le voy a dar algo de estilo le voy a dar un display inline block a ver le voy a dar un display inline block le puedo dar le puedo dar te acuerdas puedo usar esto te acuerdas el clip pack clip pack poligon verdad y le puedo dar las coordenadas quiero que empiece en 50 en 0% 0% 50% coma 50% 0% coma 100% 50% coma 50% y 100% las coordenadas se acuerdan aquella clase en la que vimos clip pack le voy a dar un overflow hidden y mira este sería nuestro efecto nuestro pequeño efecto a ver vamos a ver si funciona bien refresco mira le hice el clip pack para que aparezca un rombo y al darle click incluso mira acá le puedes dar otro otro click y te da un pequeño acercamiento esto ya esta forma ya depende del css que tú le hayas añadido bueno acá como que hay una pequeña no encaja bien bueno lo podemos arreglar dándole thumbnail thumbnail img a las imágenes quiero que sean bloques ya con eso se arregla esta parte de abajo ya está mira exactito las esquinas y ahí está estoy usando el clip pack esto ya viene a ser tu propio css estamos usando el fancy works allí ya eso es todo por este video vamos a ver vamos a ver